El tema de hoy es la circonia. Específicamente hablamos de Pretao 2 y Pretao 2 Dispersi y técnicas y métodos de trabajo para grandes rehabilitaciones implantares. Como ya saben muchos clientes y muchas personas, la circonia sacó en el mercado una nueva circonia que se llama Pretao 2. Más o menos es una evolución de la Pretao normal, tradicional, y se divide en Pretao 2 y Pretao 2 Dispersi. Vamos a ver en detalle lo que son estas dos circonias. La Pretao 2 es una Pretao blanca, o sea que la técnica de trabajo se queda igual que la Pretao tradicional, la normal. Por la Pretao 2 el tema es un poco diferente porque la Pretao 2 Dispersi es una circonia precoloreada que tiene un color, una difuminación del color dispersivo de cervical hacia el incisal. Y son dos tipos de técnicas de trabajo diferentes. Vamos a ver la primera, que es la Pretao 2 blanca. En este caso voy mostrando algunos tips y algunas instrucciones de trabajo. Lo que es muy importante es claramente tener la distinción entre un diente antiguo y un diente joven. En este caso he hecho un trabajo de demostración, de showcase, y vamos a ver como en un diente joven, claramente el método de infiltración es diferente. Empezamos con un color de base. La técnica, como he dicho, se queda la misma, claramente depende por cada técnico, porque cada técnico puede tener una infiltración del pincel diferente de otro. Y podemos empezar con la parte cervical. Yo normalmente le voy a poner tres o cuatro capas de color. En el terzo medio voy difuminando a tres o dos capas. Y al final en el incisal voy dando una sola pasada de color. Así que tengo una buena difuminación del color. En la parte incisal voy poniendo solamente un poco de blu incisal. Así que se queda un valor del diente muy alto. Muy bien. En un diente antiguo el discurso es un poco diferente, porque siempre voy dando las capas un 3, 2, 1 o un 4, 3, 3, 2. Entonces empiezo con un color de blu, un blu que voy a poner incisal y voy abajando un poco el color poniendo un lune o un violeta, que son colores de bajo valor que nos permiten debacar y tener una translucencia un poco más intensa en la parte incisal. Y al final empezamos con naranja, para dar un poco de caracterización. Lo mismo vamos a hacer en la parte palatal, claramente. En la parte del desgaste he puesto un poco de naranja, en la parte palatina también. Y en la parte acerca de las crestas del ángulo de líneas voy poniendo un poco de lune para dar un poco más de profundidad. Lo mismo hacemos en un molar, entonces acerca de las cúspides o de las crestas vamos poniendo lune o violeta, en los surcos un poco de naranja y esto es el resultado después de la sintetización. Como se puede ver, tenemos dos colores bien distintos, uno más oscuro que el antiguo y el más claro el diente joven. Y al final tenemos también el molar y se puede ver también cómo cambia el grado de traslucidez respecto a la pretao antigua. Estas son las dos coronas ultimadas con colores de superficie, costeins 3D. Y en la parte, en un trabajo más largo, más grande, vamos a ver cómo lo trabajamos, la pretao 2. La técnica se queda la misma, si tenemos y tenemos la posibilidad de poner cerámicas, hacemos un CADB tradicional vestibular para dar espacio a la cerámica. Y esto es la infiltración final del trabajo. Este es un showcase también de arriba y de abajo. Esto es cómo sale la infiltración. Y esto es el resultado del sintetizado. Se puede ver inmediatamente la diferencia con la pretao antigua. Se ve cómo ya la luz refleja en manera diferente de la otra. Y también tenemos más tralucidez. Esto es una pista oclusal. Y esto es el trabajo finito con carga de cerámica. La parte rosa y la parte blanca, claramente. Estas son vistas más grandes del trabajo. De abajo. De arriba. Y si vamos a hablar de pretao 2 dispersi, tenemos que dar muchísima atención a lo que es la textura. Porque, claro, si vamos a trabajar en una forma de volumen total de la zirconia, una de las cosas más importantes es la textura superficial. Entonces, hacemos nuestra textura en la parte palatina también. Y esto es ya cómo sale la zirconia pretao 2 dispersi, sin poner nada. Ni azul, ni naranja, ni violeta. Esto es la pura coloración de la pretao 2 dispersi. Vamos a ver cómo trabajamos la pretao 2 dispersi. En este caso, este es un caso de curso, es el modelo del curso. Y vamos a ver cómo trabajar una pretao 2 dispersi en volumen total. Como he dicho, nos quedamos en la parte superficial, en la textura superficial de los dientes. Esas son algunas vistas laterales de los detalles. Siempre pongo, para ver los detalles, una luz blanca por atrás. Así que puedo ver el contraste con la luz y ver la forma del diente final. Claramente, se puede intensificar un poco la coloración del pretao 2 dispersi. En este caso, hemos puesto un poco en el margen del diente, un poco más de color, de color base A, un poco de azul y un poco de violeta para dar más profundidad y es más traslucente en su lado. Estos son los colores que he usado para la infiltración. Un poco de dentina A2 en los cuatro incisivos. Un B3 para dar un poco más de calor al canino. Cervical A en la parte palatina y en la parte interproximal. El naranja, blue y luna. En la parte palatina, hemos puesto un poco de naranja en el desgaste, un poco de violeta siempre al lado de las crestas y un poco de naranja también en el suco. Vamos a ver ahora los pasos para hacer una cerámica rosa. Vamos a ver cómo utilizar los pasos de una cerámica rosada. Antes de todo, tenemos que tener la distinción de los colores. La cerámica rosa de Circunstant se divide en claros, que son el tiso 1 y el tiso 2. Los colores medios, el 3, que es un poco más opaco, el tiso 4. Y los oscuros, que son el tiso 5, que es más rojo, el tiso 6, que es más violeta. Esta es una foto de una boca natural, de una agencia natural. Y vamos a ver cómo todos los colores que tenemos en la izquierda, lo tenemos también en una agencia natural. Este es el resultado después de la sinterización. Algunas fotografías para ver la textura, el resultado. Y vamos a ver también la parte palatina. Esto es también una foto para ver cómo se comporta el apretado 2 Dispersive con la luz, cómo transmite la luz, que es mucho diferente de la antigua. Y es la estructura lista para la carga de cerámica. Empezamos con los colores de steins 3D superficiales. En la parte vestibular, en la parte palatina, algunas por caracterización del desgaste, de la parte azul. Y una vez que hemos fijado los steins, empezamos con la cerámica. Antes de todo, hacemos una quema de wash, con un poco de amarillo y transfer neutral para simular la parte de la raíz. Un poco de tisu 6 para dar la base de color a rosa. Y esto es el resultado del wash. Empezamos con la primera cocción, con el aumentaje de la cerámica de la primera cocción, con un poco de tisu 5 en la parte básica del trabajo. Colores interproximal con un poco de tisu 4. Y caracterización interna. Tisu 3 y tisu 6 y transfer 3. Construcción de la forma. Un segundo que controlo, si me está escuchando y todo, si. Como he dicho, construcción de la forma con un tisu 2, que es un color más claro, porque ya tenemos un color bastante oscuro por abajo, y hemos puesto un tisu 2 para subir también un poco el color de la encía. Vamos terminando la caracterización superficial con un poco de tisu 3 y tisu 6. El tisu 6 vamos a poner algunos spots en la parte interproximal, y el tisu 3 lo vamos a poner en la parte del frenillo. Así que nos queda un poco más opaco y nos ponemos un poco más de resalto. Esa es una vista más acerca de la estratificación en cerámica. Y ese es el resultado de la primera cocción. Y ya se puede ver cómo los colores que hemos puesto se notan, ¿no? Se nota un poco la parte de la raíz, se nota la parte del frenillo un poco más opaca y que hace contraste con la parte más oscura. Y vamos a ultimizar la forma en la segunda quemada, con un poco de tisu 1, tisu 2 y traspas 3 en la parte baja de la encía. Una foto más cerca. Resultado de la cocción. También le hemos hecho un poco de piel de naranja antes de la cocción. Y al final, una vez que tenemos todo el trabajo listo, vamos a hacer algunas correcciones en la parte de la encía libre, en algunos detalles, y una glasura final. Y eso es el resultado limpio y pulido. Algunas fotos más acerca de los detalles de la encía, de los colores. Detalles de la encía libre. Y parte palatina. Trabajo ultimado. También tenemos una buena transparencia y traslucidez incisales sin poner ninguna cerámica. Ahora, vamos a ver todos, como hemos visto en estas diapositivas, en los casos reales. Esta es técnica, cómo se puede implementar en los casos reales. Este es un caso real de dos híbridas, de arriba y de abajo. Este es un caso hecho con el doctor Nicola de Ángeles y el doctor Marco de Lorenzi de Acuiterme, aquí acerca de Sabona. Y vamos a empezar. Hemos empezado el caso que ya estaba empezando con una carga inmediata. Entonces, nos llegaron en el laboratorio los modelos y el sitio de la carga inmediata para tener una referencia de trabajo. Hemos empezado el trabajo en nuestro archivo con un proyecto uno que se llama Preta o Brilla, así que tenemos la posibilidad de montar dientes y encías en el mismo software. Vamos a escanear todos, vamos a planificar también los planos, algunas referencias para hacer el nuevo montaje. Y selección de la conexión implantada. En este caso vamos a seleccionar el MUA, vamos a hacer el matching entre la geometría virtual y la geometría escaneada. Este es el resultado del matchy, el controlo. Una vez que todo está listo, vamos a empezar con el montaje de los dientes y de la encía. Vamos a hacer un prototipo que nos permite tener una idea de trabajo final. También vamos a hacer una prueba estética y algunos rito que para la función oclusal. Lo hemos mandado en prueba, con un WhatsApp los clínicos nos dicen si todo está bien. En este caso afortunadamente todo estaba bien, solamente algunas cositas que tenemos que modificar, pero ya se podía ir hacia el definitivo. Entonces, una vez que llegan los modelos, que vuelven los modelos, los archivos en el laboratorio, empezamos con un segundo proyecto de barra. Así que podemos poner una barra de titanio y dar enfuerzo a la circonia pre-TAU-2 dispersi. Vamos a tomar el sitú, el escaneado del prototipo como referencia para hacer el diseño de la barra, para tener un grosor uniforme de vestibular y palatal. Una vez que la barra está lista, la vamos a poner en el Nesting, vamos a calcular la estrategia de fresado y vamos a escanear una segunda vez la barra. Así que la vamos a tomar como se fuera un muñón. Así que podemos poner el margen acerca de toda la barra. Vamos a crear los parámetros de cementos. Yo normalmente le pongo 0,7 de espacio cemento para tener un buen fitting y también que no tengo que trabajar mucho manualmente. Una vez que los parámetros son listos, vamos a crear un proyecto número 3, que se llamará WhatsApp, donde vamos a adaptar el sitú a la barra. Así que vamos a duplicar, copiar exactamente el prototipo que estuvo hecho en resina. Pre-TAU-2 dispersi que fue fresada. Algunas fotos de la caracterización superficial. Crackline, textura, textura del archivo inferior. Y algunas caracterizaciones de color. Un poco de azul, un poco de cervical en la parte interproximal y cervical de los dientes en la parte de los desgastes. También hacemos lo mismo para lo de arriba. Y esto es el resultado del sinterizado. Algunas vistas frontales del trabajo. Arriba, abajo. Detalles de textura. También algunos de la parte palatal, que es muy importante. Borde incisal. Muy bien, una vez que aquí tenemos la barra, vamos a hacer un ajuste entre la barra, el fitting entre la barra y el trabajo en circonio. Una vez que todo está listo, empezamos con la carga de cerámica. Siempre con un wash. Wash muy líquido. Y un poco de stain en la parte de los dientes. Esta es una vista palatal. Siempre con stains 3D. Y una vez que hemos fijado los stains, vamos a poner la carga de encía. Como en la misma técnica que hemos visto antes. Ese es el resultado terminado, pulido, en articulador. Estas son algunas fotos lateral del trabajo terminado. Más acerca. También se puede ver una buena traslucidez incisal y algunos detalles de azul sin poner ninguna cerámica. Parte palatal. También se puede ver, en este caso, en la parte interproximal, también el violeta que le hemos puesto como stains 3D. Como nos baja un poco el valor y nos da una buena profundidad entre los dientes. Fotografías de detalles más acerca de la textura. Claramente, cuando tenemos la textura hecha en la circonia cruda, blanca, nos puede, a veces puede pasar que la vemos un poco demasiado agresiva. Pero una vez que pasamos ya la glasura, todo se va a crear más suave y más lindo. Fotos oclusal. Trabajo terminado. Barra cementada. Y anodizada. Y este es el trabajo final del paciente, el paciente contento, clínicos contentos. Y ahora seguimos con el segundo caso. El segundo caso va a introducir también un nuevo software que se llama Modifier. Ya muchos lo conocen, compañeros de Dirk Onzan ya han hecho muchas pláticas sobre el Modifier Software. Y es un software más avanzado. Es un software de última generación que nos permite hacer mucho más cosas respecto al modeler tradicional. Por ejemplo, hay muchas novedades en planificación del montaje. Hay también la parte del mockup. Es mucho más simple crear un mockup. Como software es mucho más intuitivo. También los esqueletros. Se puede hacer prótesis removibles. También la función del articulador es mucho más precisa que en el modeler. En este caso tenemos siempre un trabajo de híbrida. Por arriba solamente en este caso. Hemos puesto todos los modelos en articulador. En articulador virtual. Vamos a hacer un montaje que en este caso va a ser un montaje más preciso. Porque ya tenemos también la parte de la raíz de los dientes que nos permite detener siempre abajo de control el eje final de los dientes. Vamos a crear la encía artificial en digital. También tenemos la posibilidad de ver los colores naturales de los dientes y el color natural de la encía. Walksup ultimado. Y una vez que hemos ultimado el walksup en el modifier, lo vamos a importar en el modeler. Así que podemos terminar algunos detalles de textura digital. Vamos a adaptar el situ. Y en referencia de este situ, vamos también a crear una barra de titanio. Nosotros siempre ponemos una barra de titanio en una híbrida de zirconia. Así que tenemos un buen esfuerzo y una buena estabilidad también para los implantes. Lo vamos a poner en el nesting. Aquí también se puede decidir el grado de traslucidez incisal. En la parte izquierda de la pantalla se puede ver una híbrida. Entonces, también en la parte derecha de la pantalla se puede ver coronacíndula. Claramente, si yo voy a bajar un poco el diente, tendré un poco más de dentina por cervical. Si lo voy a subir, tendré una parte incisal más clara. Retaudos dispersi, siempre hemos usado esta zirconia. Este es el resultado después del sinterizado. Y algunas caracterizaciones cruzadas. Y claramente, los tiempos de trabajo son más rápidos. Así que nos podemos concentrar más en la parte final del trabajo y la caracterización con stents en 3Ds. Aquí hemos hecho lo mismo, siempre la misma técnica. Stents en 3Ds en la parte blanca y cerámica rosa. Este es el trabajo ultimado. Una vista cruzada. Voy un poco despacio para mostrar todas las fotografías. Yo siempre me gusta también hacer fotografías de la parte oclusal, que muchas veces no se muestra, pero a mí me encanta, porque es la parte donde tenemos más libertad también de caracterización, donde tenemos muchos detalles de naranja, de marrón, de azul, de desgaste. También se puede poner un poco de naranja. Hemos analizado, como siempre, la barra en color dorado, que a mí me gusta. Rende el trabajo un poco más lindo y más precioso. Lo vamos a sementar. Y siempre vamos, al final, vamos a sacar algunas fotografías. Una foto así en contraste de luz para ver los detalles y la textura de los dientes y la textura también de la anuncia. Algunos detalles más cerca. Textura de los dientes. Y siempre la parte oclusal con un contraste blanco, así que se puede también notar todas las formas oclusales. También toda la parte del desgaste fue pulida con goma, así que no vamos a tener un desgaste con el antagonista, con el diente natural. Otras fotografías. Parte oclusal. Aquí se nota como la parte oclusal está bien pulida y gomada. Y este es el caso ultimado, puesto en el paciente, paciente contento. Esta es la sorrisa del paciente. Este es un caso hecho con el doctor Massimo Gallerio de Milano. Sorrisa del paciente. El paciente contento. Y ahora vamos por las conclusiones de esta charla, de esta zirconia. ¿Dónde están las ventajas de utilizar una zirconia precoloreada? Quiero también dar una distinción. La Pretau 2 es muy traslúcida. La Pretau 2 blanca. Y es más utilizada por mi cuenta cuando yo quiero, por ejemplo, crear un trabajo totalmente individualizado. O sea que yo tengo un cuadro blanco y lo puedo pintar como yo quiero. Ponente azul, naranja, violeta, color de base, B1, B3. Así que yo tengo un cuadro blanco y lo voy a pintar y voy a hacer un trabajo totalmente individual. La Pretau 2 dispersive es una zirconia más simple que nos permite, primer de todo, de tener una buena versatilidad porque lo podemos utilizar en las colonas unitarias o por grandes rehabilitaciones como hemos visto en estos casos. Pedalidad de color básica. Así que si nos piden un A3, un B2, un C4, tenemos un bloque que es C4, lo vamos a apresar y ya tenemos un color justo básico. Claramente se puede caracterizar poniéndose un poco de naranja azul. La testa de ventaja, el grado de traslucidez mejor y más natural porque se parece mucho más al diente natural en confronto a la Pretau antigua. Y los tiempos de procesamiento y de trabajos que son más rápidos porque no tengo que poner muchos colores de infiltración, tengo solamente que caracterizar un poco o dejarla así y ya voy para el trabajo final.